Seguimos en Noticias de Antioquia, El Cristo del Silencio, una obra dedicada a las víctimas de la violencia en Colombia, protagonizó el tradicional recorrido de la Pasión de Jesús en Jerusalén. Noticias Caracol llegó hasta el municipio del Carmen de Viboral y visitó el taller de este artista. El municipio del Carmen de Viboral, en el oriente antioqueño reconocido por el arte de la cerámica, es la cuna del primer artista religioso colombiano en crear una obra que hoy reposa en el Santo Sepulcro en Tierra Santa. Se trata de Santiago Ocampo, el joven carmelitano de 29 años, que en un taller de no más de 3 por 5 metros cuadrados ha conquistado la técnica del modelado en gran formato de arte religioso, un oficio que en su niñez inició como un juego. Él se lo pasaba haciendo altarcitos con los sacudidores, con las escobas. El talento del joven se formó en el seno de una familia tradicional antioqueña y hoy abre camino al futuro del arte colombiano en el mundo. Es muy importante para mi municipio y para mi país poder tener acá esta única pieza de arte religioso con la que estamos representando a todas las personas que han sufrido durante muchísimos años la violencia en silencio y por la cual hemos decidido también llamar al Santo Cristo el Cristo del Silencio. Tras 14 años de labor, su taller de arte religioso Santiago Ocampo ha reunido artistas profesionales y empíricos que conforman su equipo de trabajo. Hoy en día es reconocidísimo prácticamente a nivel mundial y es un orgullo para mí estar acá en este taller. La imagen de aproximadamente 95 centímetros de largo es la representación de Colombia en Tierra Santa. Y esta imagen que nos ha llegado desde Colombia también es muy especial porque representa a todo el pueblo de Colombia que nos acompaña hasta el Calvario, hasta la muerte del Señor, su pasión y la resurrección. Esta obra también cuenta con una réplica autorizada por la comunidad de franciscanos que se puede visitar en el municipio del Carmen de Viboral. La pieza encabezó la tradicional procesión de Viernes Santo y fue bendecida en la ceremonia de la adoración de la cruz.